Por ello se va a estar haciendo un juicio porque estoy viendo que la llama gemela se siente un poco impotente porque está intentando ayudar a los demás y los demás es como que le intentan robar, ¿no? Bueno, puede ser un robo en materia o puede ser un robo de estar robándole su buena intención, sus emociones, llámalo como quieras Bueno, aquí va a haber una charla bastante interesante en la que se va a llegar a un acuerdo Es como que la llama gemela dice, está ayudando a alguien y encima le traiciona, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, vamos a continuar Bueno, pues aquí veo una persona con bastante ego Veo que por parte de la llama gemela lo que quiere es que todo esté bien, que todos estén bien, que estén en armonía Celebrando la vida, haciendo festividades Pero ahí hay una persona con mucho ego que lo que está es traicionándole Es como el perro que muerde la mano de quien le da de comer Es como el perro que muerde la mano de alguien Bueno, todo va a salir a la luz desde luego Porque aquí hay una persona que está traicionando con total claridad En la que se pretende estar bien pero no hay manera de entrar en el juego Porque cada vez que entra en el juego lo que puede hacer es daño Y es como guerra, ¿no? Es decir, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Hay una circunstancia en la que se vive con total plenitud A gusto, bien, liderando y demás A que se está traicionando a una persona y se está engrandeciendo a otra Es mucha impotencia porque se está intentando hacer las cosas bien Sin embargo, es como darse con un muro Interesante A Видato, ¿qué es lo que estáis? Ahí se llama color, en la que Karen J 3 3, 2 2 € 5, 0 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo también veo que es alguien que tiene mucha sabiduría y va totalmente guiado o guiada por esa luz que hay en su interior. Una persona totalmente realizada y sabe a la perfección intentar ser prudente con esta persona, pero es como que esta persona siempre como que le lleva a guerra, ¿no? Es una situación bastante guipa. Estoy viendo a una persona interesada total. Aquí veo que la llama gemela lo que quiere es liberarse de esta circunstancia porque le duele el alma. Veo que a esta persona la va a dejar ir porque puede que estemos hablando de una figura de alguien más joven, ¿sí? O que es bastante infantil. Entonces la comunicación es bastante mala por mucho que se intenta. Aquí veo que se ve con total claridad, o sea, es decir, ¿con quién está lidiando? ¿Quién es la persona que le está y al mismo tiempo se quiere liberar de ese ladrón de emociones? Pues veo que de una persona joven. Pues veo que de una persona que le está y al mismo tiempo se quiere liberar de ese ladrón de emociones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que aquí lo que se busca es un cambio, una transformación. Tenemos heras de pentáculos, tenemos heras de copas. Aquí veo esta fuerte conexión, pero también estoy viendo que la llama gemela sabe muy bien que tiene que ponerse en primer lugar. Sabe muy bien lo que tiene que ofrecer y lo que no tiene que ofrecer. Está muy seguro, segura, haciendo un cambio de ciclo. Y veo que esta persona que es un ladrón de emociones, esta persona egoica, está siendo totalmente guiado o guiada a que hable honestamente. Por eso nos sale la reina de copas, una energía como de madre. Estamos hablando de personas pequeñas, de personas de menos edad o infantiles. Que finalmente es un vacío emocional, deja muchos recuerdos, pero parece que todo está muy bien, pero hay un gran vacío emocional y se está viendo con total claridad. Con total claridad. Vamos a continuar. Vamos a continuar. El sumo sacerdote y la suma sacerdotisa. Es como si estuviera habiendo una lucha contra el bien y contra el mal, porque en este momento lo que se está manifestando es un juicio sobre precisamente eso, el bien y el mal. Y aquí lo que se está viendo es que está todo estancado porque hay una gran tentación. Y la tentación es la tentación material. Por eso hay un juicio sobre el mal. Por eso hay que profundizar bien en qué es lo que está ocurriendo. Porque lo que se está manifestando en este momento es precisamente eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese ego, el ego que es materia. En este momento lo que está ocurriendo en este momento es una tentación por la materia brutal. Por eso lleva a actuar de esa forma a esa persona. Qué curioso, ¿no? Ese juicio de esa energía de madre con ese ladrón de emociones. Aquí se va a hablar mucho, bastante. Y va a ser complicado porque el amor está en todas las partes. Pero aquí estoy sintiendo muy fuerte una energía de una... Como diría, alguien se está aprovechando por el vínculo a estar en una situación que uno gana y el otro pierde. Porque aquí se están manifestando buenos sentimientos, buen diálogo. Pero no... Ahí hay algo que no es normal. ¿Qué es lo que no es normal? Una carencia. Que es lo que estamos viendo por parte de esta persona joven o infantil. Aquí se busca tener una relación estable. Sin embargo, aquí hay una persona que tiene muchas tentaciones materiales. Es capaz de hacer cualquier cosa por llevarse la joya, por llevarse el tesoro, por llevarse su propio interés. Y seguir progresando. Por parte de la energía de madre está con ese juicio, con ese duelo, porque no puede entrar en razón a esta persona, teniendo perfectamente una carencia en cuanto se busca otra cosa. Aquí hay algo que se tiene miedo. Aquí hay algo que se tiene miedo. Aquí hay algo que se agarra a no perder. Pero al mismo tiempo llega una gran oportunidad de poder armonizar y celebrar y estar bien. Aquí hay algo que se agarra a no perder. Entonces, veo una llamada, veo comunicación. Aquí lo que estoy viendo es de que es bastante complicado. Es bastante complicado. Pero veo a alguien que no está dispuesto o dispuesta a entrar en el juego del ladrón de emociones. Por lo tanto, se va a estar empoderando, soltando las cargas emocionales. Ahí hay una situación en la que se es capaz de ayudar a quien se tenga que ayudar, pero con prudencia. Aquí hay una situación de estar estables, tener buena comunicación, pero también tener guerra. Es decir, se le quiere enseñar, pero no quiere. Lo único que le interesa es... Mira, aquí hay alguien que lo único que le interesa es que le estén... ¿Cómo diría? Que le den. Que le den cosas materiales. Lo único que le interesa es que le den cosas materiales. El único interés. Mientras que la otra persona le está dando amor, intentando hacer las cosas bien, que haya un progreso. Pero lo único que se recibe es carencia. Entonces, si se busca una estabilidad, pero aquí hay alguien que tiene mucha tentación por el tema de la vida, el tema económico. Es que está muy claro. Cuídate cuenta. ¿Qué cartas? Quiere progresar, trabajar duro para que no le falte de nada, para tener lo suyo. Y que estar ahí, se puede llevarse el diamante, se lleva el diamante. A ver qué se puede llevar. Por la otra parte, lo único que se está buscando es armonizar, una unión, tener una buena relación, tener una estabilidad. Por eso está aquí el juicio de la energía de madre con ese duelo, porque lo único que está haciendo es envenenar, porque no hay buena intención. Una persona tiene buena intención, una buena intención, la otra mala intención, ahí se está envenenando el asunto. Se sabe perfectamente que aquí lo único que hay es una carencia, pero veo que se está viendo, pero no se está hablando. Es como que a ver si cambia, a ver si cambia, a ver si cambia, pero al final aquí habrá una buena comunicación, pero en un futuro. Esto es como una relación de estar ni contigo ni sin ti. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es traición, dolor, nos hablan de amor. Pero también nos habla de alguien que siempre viene pidiendo, que se le intenta enseñar y está mirando para otra parte, otra vez con guerra. Una buena comunicación después de la guerra, una buena comunicación, estabilidad, pero aquí hay una circunstancia en que hay que hablar ya claros, siendo prudentes, porque aquí se está dando y lo único que se consigue es una carga. Entonces, claro, al final ahí habrá mucha gente mirando y hablando, mira con qué aires va, pero es que no se puede seguir jugando, porque se puede hacer daño. Si entra, se entra en el juego de esta persona va a hacer daño. ¿Por qué? Porque no es una persona que esté dispuesta a entregar el amor. Está con una energía como de loco, que no le importa nada. Entonces hay una inestabilidad, llega de nuevo comunicación, otra vez bien, vamos a celebrar, se armoniza, una nueva oportunidad, otra vez, preocupación por no perder lo que es suyo. Esto es un gran aprendizaje. Una situación de que aquí lo que hay es mucho ego. Esto se puede convertir en eterno hasta que no se corte. O se haga un cambio, pero que sea radical. Porque ese ladrón de emociones no está dispuesto o dispuesta a desistir. Me voy ya al tarot del Casanova y vamos a ver. Hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo. Empezamos con la luna. Mentiras e engaños. Cosas ocultas. Y la rueda. Esto al final se convierte en algo karmático. Hay que fijar un nuevo punto de vista. Pero el ego es más grande. Al ego no le gusta a esto. Aquí me habla que hay que dejar vicios atrás. Aunque sea poco a poco, pero ir cambiando vicios. Porque al final esto lo que crea es un gran vacío emocional. En el que parece que está bien, pero en realidad no está pudiendo estar. A mí me habla de que tiene que haber como un clic. Aquí hay una atracción brutal desde luego, pero al mismo tiempo hay que mostrar el alma como es y dejar caer todos los disfraces. A mí me habla de que el enfrentarse, el dar la razón, el dar la razón, lo que esta persona, aquí veo una persona, lo que no estamos viendo es que esta persona sueña con estar bien. Pero tiene una seducción mucho más grande. Tapa unas cosas con otras. Aquí hay una doble intención y la doble intención es en continuar teniendo la vida que se tiene, pero tomando más atención a lo que no se le está tomando. Y es como que aquí se pide una oportunidad para ir dejando las cosas de a poco a poco. Entonces veo que esta persona acude a lugares donde se pone bastante nervioso o nerviosa, sigue yendo a lugares donde hay mucha gente. Y gente que le admira porque tiene una forma bastante importante de tomar cartas en el asunto. No sé por qué me dice esto, pero veo que es un gran jugador. Entonces es como que al lugar que quiere dejar poco a poco, cuando vuelve, lo que está ocultando es que está haciendo un progreso y ya hacia un cambio. Alguien está intentando dejar un asunto para meterse con el otro, pero no comenta a nadie lo que quiere dejar, no se lo comenta a nadie. El que está intentando progresar y dejarlo. No sé cómo decirlo. Es un secreto que guarda. Una difícil decisión. Porque, por una parte, es estar en el juego, en el vicio, en la mentira, en el engaño, en el intentar aparentar. A ver si se transmitirlo. Es como una persona. Voy a ponerte un ejemplo. Es como una persona que aparece delante de otra, que lo único que le interesa es por lo que tiene y no por lo que es. Pero como ahí está sacando un beneficio, lo que le está haciendo es una cara para seguir creando, podemos decir, una sintonía. Para seguir ahí con una manipulación, mientras se está escondiendo por otra parte lo que realmente quiere hacer. Aparenta una cosa por una parte que quiere dejar para mantener una situación, mientras realmente está buscando otra. Es una estrategia o algo así para poder hacer lo que quiere. Entonces, tiene bastante preocupación en el tema económico. Entonces, aquí hay una circunstancia en la que está con una dualidad. Es decir, fijar un nuevo punto de vista, una situación de duelo, de desafío. Por ejemplo, tiene que estar haciéndole una cara a una persona que no le apetece nada estar con esa persona. Pero no tiene más opción hacerle esa cara porque tiene que sacar un beneficio. Ahí está aparentando una situación queriendo otra totalmente diferente. Pero al mismo tiempo avanzando, porque ya está cansado o cansada, de esta persona o esta situación que tiene que estar aparentando. No, 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 no. Vale, entonces, como no tiene lo que quiere, que tiene que estar en una situación haciendo una apariencia, esto le lleva a estar en una situación hacia lo que es el amor, ¿no? Es decir, una persona que está en duelo porque no puede estar contigo y se siente súper mal, pero al mismo tiempo esto le está ayudando para que tenga un crecimiento. En el amor hacia el amor hacia el amor. Esto lo que estoy viendo es que hay una persona haciendo una vida dentro de un juego de vida en el que no habla contigo ni se atreve, pero cuando se atreve es como que se pone delante de ti y le cae la cara de vergüenza porque sabe que lo que está haciendo no está bien. Pues la justicia divina dice suelta, dile a verdad y destapa tu corazón porque aquí hay una seducción brutal por la materia, la que lleva un vacío y al mismo tiempo es como que se le queda todo parado lo que realmente quiere, ¿no? Es decir, es bastante complicado porque esta energía es una energía dual a tope.